Hoy conocerás LUNO, la alfombrilla de espuma para jugar. Cada mes tu bebé estará más y más ansioso por andar a gatas y divertirse. Dale la mejor base para esto, la alfombrilla de espuma LUNO. LUNO consta de 30 piezas de puzzle de espuma duradera, segura para el bebé y no tóxica. Con un grosor de hasta 1,20 centímetros. La superficie rugosa está bien aislada del suelo y evitará que tus hijos se resbalen cuando intenten gatear o dar sus primeros pasos sobre ella. Si tu niño ensucia la alfombrilla mientras juega, no hay problema, LUNO es impermeable y muy fácil de limpiar. Junto con tu niño puedes plegarla y configurarla como queráis. Pero por la seguridad de tus hijos hicimos los bordes rectos de los puzzles que marcan el borde de la alfombrilla. Con la práctica bolsa adjunta puedes llevarte la alfombrilla contigo a cualquier parte. LUNO puede acompañar vuestra diversión donde quiera que estés.